Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, assalamu alaikum, aprende Tajwid, método fácil, lección 4b. En esta lección practicaremos Bismillahirrahmanirrahim. Pronuncia Bismillah, no digas Bismillah con una lam fuerte o exagerada, no. Esta lam es suave. ¿Puedes repetir conmigo? Bismillah, Bismillah. Así, que suene natural. Vamos con la siguiente palabra. Vamos a dividirla primero. La ra debería ser fuerte. Repite conmigo. Ahora lo uniremos con ja. A continuación, ma. Aquí no debería haber ningún sonido nasal. Haz esta prueba. Presiona tu nariz y hazlo repetidamente cuando recites. Cuando el sonido cambie, entonces sabrás que estás produciendo un sonido nasal. Y por lo tanto, sería un error pronunciar así, ma, con sonido nasal. Porque el sonido correcto sería así, ma, sonido no nasal. Ten en cuenta que lo normal es que deberíamos hablar usando la boca, no la nariz. Repite detrás de mí tres veces. Ma, ma, ma. Vamos a recitar la palabra completa. Ar-Rahmani. 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 Hay gente que cuando recita algunas palabras, eliminan la letra ha. Por ejemplo, cuando pronuncian Bismillah. La letra ha no la pronuncian y desaparece. Pero esto no debería ser así. La letra ha debería oírse de forma clara. Muy bien. Repite detrás de mí. Bismillah. 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 Mientras estamos aprendiendo, puede pasar que enfatizamos más algunas letras. Pero deberíamos intentar que suene natural. Como cuando recitamos todos los días. La última palabra es Ar-Rahim. Vamos a dividir esta palabra. Primero, RAA debería pronunciarse fuerte en este caso. Y HA debería sonar nítida y clara. Repite conmigo. Ar-Rah. Ar-Rah. y ahora Bien, ahora pronunciamos la palabra Vamos a unir las dos palabras juntas Ahora, recitemos el verso completo una vez más Masha'Allah, eso es todo por hoy Jazakumullaher, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Visita understandcoran.com para acceder a nuestros cursos disponibles sobre lectura del Corán, aprendizaje de Tajweed comprensión del Corán y aprendizaje individual uno a uno Jazakumullaher, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh